hola 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 bueno buenas tardes gracias por hacerse presentes esta tarde acá lo que queremos es compartir un poquito de las estrategias que hemos tenido en el Banco Nacional con respecto al tema pensamos hablar un poquito del tema de la importancia de la seguridad ver un poquito la experiencia del Banco Nacional que tenemos como el tema de la seguridad el tema de la seguridad nos atañe a todos el tema de la seguridad nos atañe a todos básicamente si buscamos en internet vamos a ver que definitivamente cada día salen muchísimos aspectos relacionados con como nosotros nos identificamos en internet lo que hacemos en internet que nos puede afectar definitivamente nuestra identidad y nos puede afectar incluso económicamente no solamente desde el punto de vista de que nuestra computadora sea contaminada o desde el punto de vista de que tengamos una afectación por una foto en fe puede llegar a nivel económico entonces que tenemos tenemos muchísimos eventos donde básicamente en cero días los atacantes diseñan una nueva vulnerabilidad una nueva forma de atacar y no se publica ninguna forma de controlar eso se llama cero días entonces las empresas los clientes los usuarios tienen muy poco tiempo de reacción la ventana de reacción es prácticamente nula entonces ¿qué hay que trabajar? hay que trabajar en otros controles adicionales para poder evitar ese tipo de situaciones ¿dónde llega? bueno pues llega a twitter llega a facebook en facebook la gente puede ser víctima del robo de identidad básicamente podrían si tiene un password muy sencillo o si no cuida su password alguien podría ingresar a su perfil y hacer cosas que ustedes no han autorizado las amenazas en la web se incrementan todos los días esto básicamente es exponencial estamos teniendo un crecimiento bastante pronunciado que hace que tengamos que trabajar todos los días las que estamos a cargo de seguridad y también los clientes las personas que navegan las personas que usan internet entendiendo que cada día tienen que utilizar más herramientas para su protección y que navegar tienen sus riesgos que hay amenazas que vienen que ir conociendo que atentan contra su identidad que son las que al final se pueden retroalizar en el ámbito económico como pueden ver de la cantidad de sitios que se monitorean internacionalmente muchísimos están contaminados eso quiere decir que con una simple búsqueda en google buscar un sitio y accesar un sitio que no es de confianza que no es un sitio que ustedes normalmente le han accesado ya con solo esa razón podrían estar ingresando algún tipo de malware o componente de código que va a afectar su computadora y que pueda afectar su navegación futura ¿cómo lo harían? básicamente ese tipo de componentes podrían hacer cuando ustedes digitan la dirección de sus bancos o de sus sitios de comercio electrónico como eBay los direccione autoritar ¿qué son los botnets? alrededor de internet lo que hacen es colectar computadoras para básicamente crear ejércitos de computadoras para hacer ataques entonces se dice que una de cada siete direcciones IP están comprometidas eso básicamente significa una gran cantidad de computadores interpretados a la internet que puede ser el modelo original de un ataque contra sus infraestructuras contra sus identidades y contra sus computadores comunales entonces vemos que eso está realmente el monitoreo que se ha hecho ha revelado que es más lo que la gente tiene en sus computadores de lo que se imaginan ¿qué hemos visto en Costa Rica? por ejemplo hemos visto por ejemplo que alguien dice que consiguió un juego lo consiguió en un puesto de ventas de dudosa reputación tal vez pero lo consiguió por empresa y era un juego que le puede interesar a la familia o a uno de los pequeños de la casa cuando el juego se instala básicamente el juego requiere derechos de administrador que básicamente son los máximos derechos para ejecutar funciones en un computador que son los máximos privilegios cuando el computador le concede a la instalación del juego esos privilegios una de las funciones que este tipo de juegos contaminados hacen en las primeras funciones es decirle al antivirus bajen bajen el servicio continúa la instalación y dentro de la instalación está ejecutando instala componentes adicionales hace ciertas modificaciones en las configuraciones de estos activos indiferentemente de la marca que sea y luego al final del proceso le dice vuelva a subir visualmente puede observar un usuario medio básicamente una instalación porque se concentra en la pantalla principal no va a ver lo que sucede en el iconito que generalmente está por este sector del computador difícilmente lo va a notar entonces un computador se puede contaminar con algo tan sencillo como bajar un juego algo tan fácil como conseguir un juego en alguna esquina y comprarlo en mil tonos porque el objetivo no está en los mil tonos todavía el juego está en que su computador sea parte de estas redes otra forma bajando música contaminada un archivo mp3 es un archivo típico de música posiblemente todos han visto alguno han ejecutado un archivo de música en su computador puede venir mucho más código que solamente lo que el player o la aplicación de ejecución de música va a ejecutar puede enviar la ejecución al computador también en una prueba que hicieron en Argentina básicamente salió una nueva canción de un nuevo disco de un artista muy importante de América Latina y lo que hicieron fue poner una de las piezas del artista en internet a disposición de las personas un archivo mp3 medio de calidad media ronda los 4 megabytes eso básicamente es el tamaño pero el archivo medía 20 y tantos megas con la idea de que las personas dudaran del archivo pero muchísimas personas lo descargaban alcanzando ciertas impresionantes de latinos que descargaron la canción y que la ejecutaron la ejecución lo que hacía básicamente era instalar código dentro del proceso las personas no notaron que el archivo era muy grande las personas no notaron que era muy extraño que estuviera disponible antes del disco nadie notó nada lo interesante era tener la última canción de este artista eso era lo que a los jóvenes que estaban navegando les impactaba entonces ejercicios como ese nos muestran que la creación de estos redes no es algo que nos aleje a nosotros y en Costa Rica no hay excepción los diferentes laboratorios han mostrado cifras que podrían asustarnos como que cada dos segundos hay una amenaza que el 23% del tiempo de un usuario de su trabajo lo dedica a hacer algo en la web pero tenemos muchos usuarios que están trabajando y tenemos un cuarto de tiempo por ahí que posiblemente las empresas tengan que preocuparse por el 25% de los informes de los websites soportan que el usuario genere su contenido usted no sabe que usuarios están generando contenido en blogs en facebook usted no sabe simplemente el usuario es el dueño del contenido la empresa le da la libertad de la creación usted tiene que confiar en esa creación por ejemplo 59% de las empresas con soluciones de seguridad basadas en seguridad de gateway solo para ser que son eficaces porque no controlan todo cuando las empresas o en sus casas ustedes dicen voy a poner un hardware para que me proteja posiblemente el hardware les está protegiendo solamente las conexiones pero no les protege el correo electrónico no les protege el messenger posiblemente si lo tienen no les protege skype si lo tienen no les protege todas las diferentes herramientas que hoy son tan comunes en el uso de los sexuales y que básicamente sin ellas muchos usuarios dicen que internet no es internet que sin ellas es internet no es el lugar de colaboración en el que todos creemos que es ¿qué es lo que sucede para que se ejecute el error de identidad? tiene que haber un habilitador de la conducta que básicamente genera las amenazas de seguridad esos habilitadores de la conducta pueden ser el error de identidad que es una de las razones por las cuales esto se da acceso ilegal a información o elevación de privilegios puede ser que alguien la motivación en su conducta para que al final usted sea afectado sea simplemente tener acceso ilegal a su perfil acceso ilegal a su correo o más allá a sus identidades sus pasos suplantación de usuarios o empresas puede ser que la motivación conductual de alguien sea simplemente sobreponer el nombre de una empresa para utilizarlo de alguna manera o con ello atraer a alguien para algún tipo de propósito otro tipo de conducta puede ser otro habilitador de la conducta podría ser la utilización indebida de activos que simplemente alguien su motivación sea utilizar el enlace del vecino algo tan sencillo como eso que alguien tenga una conexión a internet con un wireless mal configurado y el vecino simplemente dice que bonito me encontré una conexión y estamos comprobiendo ancho de banda entonces muchas personas se quejan de que le pagan a los proveedores de servicio un ancho de banda importante y dice que siempre está muy leve el proveedor de servicio hace las pruebas y le dice que está dándole el resultado que le prometió o sea que el servicio y el ancho de banda que le ofreció le está dando las medidas ofrecidas pero resulta que son otros signos que están utilizando el enlace para otras cosas eso puede ser también un habilitador de conducta dentro de todo lo que como amenaza de seguridad hay algo nosotros nos va a interesar como particularmente esta que tiene que ver con el robo de identidad porque nos afecta en el mundo financiero para que esas conductas cualquiera de las que vimos tenga éxito tiene que haber un medio un medio que permita que esa conducta se lleve a caja uno puede ser el uso indiscriminado de internet café sin evaluar la reputación muchas personas van a ver internet café que hoy surgió ahí puso un rótulo y ni siquiera se cuestiona si los que pusieron el rótulo tenían algún interés más allá de solamente brindar un servicio posiblemente pudieron haber tenido algo para robar identidades pero la gente no se cuestiona la calidad del servicio que está brindiendo brindando la reputación el tiempo que tenga esa empresa que está operando quienes están detrás de esa empresa entonces si alguien básicamente confía en cualquier internet café está proveyendo el medio para que esas conductas tengan efectividad computadores que están operativos no licenciados hacen actualizaciones es muy normal en Costa Rica el tema de las licencias pilares básicamente ha bajado un poco los últimos años con la gran cantidad de computadores portátiles que ha llegado a Costa Rica pero aún así anda por el 49% de las computadoras con software con licencia pilares eso que significa que difícilmente los fabricantes les van a proveer actualizaciones para esos sistemas operativos y están expuestos a que sean contaminados a otro tipo de aspectos que no les van a cumplir sus antivirus que no les van a cumplir sus cuadros entonces básicamente se componen un medio también se llegan a ser un medio después de la atención del usuario en el mundo virtual hemos notado que la conducta del usuario también puede convertirse en un medio si el usuario es descuidado si el usuario cree en cualquier cosa que hay en internet si el usuario tiene una una forma de comportarse en un mundo virtual diferente del mundo físico él mismo se convierte en un medio para evitar las conductas que vivimos que hace el usuario el usuario recibe un correo y no verifica de quien es el usuario recibe un correo donde le indican que hay una situación particular para tomar una acción y la puede tomar o simplemente el usuario recibe en el messenger que alguien le llama y le quiere ser tu amigo y lo acepta una conversación o en el facebook cuantos amigos posiblemente tengan que hayan aceptado que ni siquiera los conozcan porque simplemente una foto bonita para el hombre una foto bonita la que decían ser de la mujer y ustedes ni siquiera lo saben o las mujeres con ninguna foto bonita ni siquiera saben si realmente es un hombre pero nunca lo han conocido está en otro país y ni siquiera tiene dinero quien es pero pareció sin par entonces esa atención se convierte en un medio computadores con software y juegos de dudosa procedencia ya les comenté el tema de lo que hemos visto en Costa Rica es muy común que haya pasado como pasó el caso cuando estaba el mundial Sudáfrica salió una versión especial del FIFA del juego de FIFA Sudáfrica que prometía tener más del 90% de los jugadores que oficialmente iban a participar en el campeonato y luego se conseguían por mil colones en algunas partes de San José Fén la gente lo compraba pero estaba contaminado podría decirle al vecino que efectivamente yo si tengo la última versión de FIFA Sudáfrica pero también tenía otras cosas en los computadores computadores servidores que elevan que habilitan la elevación de privilegios este a partir de cambios en los archivos del sistema son computadores servidores mal configurados conectar un computador a internet no es algo sencillo hoy en día una computadora que ustedes soliciten a internet sin ninguna actualización sin ninguna este especificación de seguridad la ventana de tiempo para que sea tomada por un hacker se ha reducido a dos horas con solo que tenga una dirección pública y esté conectado al internet o sea si sus computadores tienen acceso a internet en este momento y no tienen ninguna actualización indiferentemente del modelo de estado operativo que tengan aquí no estamos hablando de una marca en particular no interesa si no tienen actualizaciones la ventana de tiempo se ha reducido a dos horas para que ya no sea sumar entonces básicamente son estas vulnerabilidades que permiten que eso suceda ¿cuál es el efecto de esa conducta? bueno pérdida económica que vamos a ver en detalle pérdida de datos de integridad muchas veces alguien simplemente puede entrar a sus computadoras para borrarles las fotos históricas de toda su familia que han tenido durante muchos años pérdida de privacidad que es lo que más ha sucedido en el ámbito de internet con Facebook que las personas no controlan sus perfiles y básicamente todo este y todo no tiene acceso sucede mucho a nivel colegial estamos viendo que a nivel colegial están haciendo grandes efectos antes de trabajo los mismos jóvenes para tener acceso a los perfiles de los compañeros sin poder invadir un poco más allá la privacidad de lo que la persona desearía que estuviera pasando denegación de servicios que básicamente es generar suficiente basura con un servidor para que este no pueda operar repudio ilegítimo que básicamente es que las organizaciones lleguen a no saber quién es usted eventualmente tengan que denegar una transacción que tanto usted requiere hacer pérdida de imágenes empresas han perdido muchas imágenes incluso este por muchos de los efectos que suceden acoso de usuarios estamos viendo que algo muy particular que sucede en costa rica es que digamos no se ha elevado delito pero lo que más está sucediendo en costa rica no es el tema del trabajo en internet o los bancos o los sitios de comercio electrónico lo que más está pasando en internet es lo que se conoce con cyberbullying o el acoso a las personas hay mucho más denuncias porque alguien me manda un correo de acoso porque alguien me está molestando por correo por mensajería de sms que alguien que son los teléfonos todos andan hoy se han convertido en parte de la tecnología este que los están molestando porque en el facebook dejan mensajes este ya sea amenazantes odiosos todo ese tipo de aspectos son lo que es el acoso a los usuarios y es hoy más común que cualquier otro de las situaciones sino ha sido elevado a delito y es parte de lo que posiblemente de la nueva ley se consigue pérdida de productividad ya vimos que el 23% del tiempo de oficina se dedica a eso posiblemente si alguno tiene una empresa o si está pensando en hacerlo debe de considerar esa temática y sabotaje básicamente es simplemente hacer un daño para hacerlo como que alguien llegue y necesitar un virus en su computadora solo para causar un daño y sabotear su acceso eso es el video que es materializado que herramientas existen para que esta conducta tenga éxito mediante como hablamos mediante la estructura de cafés preparados donde básicamente las personas podrían encontrar lectores de password el software especializado para probar identidades o muchas otras cosas alrededor instalación de keyloggers que básicamente son unos aparatitos o softwares pero que hacen todo lo que se escriben en teclado de manera que se invaden y se puede robar su identidad por medio de software malware virus mediante las técnicas de farming que básicamente es como un phishing pero en grande vamos a ver en detalle el phishing y básicamente son modalidades que permiten el software y toda esa combinación de factores funciona y ese es un ejemplo dividido en el Banco Nacional por ejemplo la gente recibía ese tipo de correos alarmantes y muchas personas seguían los links y creían que era cierto lo que les estaban diciendo a pesar de las campañas a pesar de las campañas que no se hacía eso con pruebas evidentes incluso logran rechazar algunos de los datos que los hackers tenían robando que los clientes efectivamente estaban ingresando información hasta que los clientes seguían los links y seguían lo que les estaban perdiendo lo que hicieran para caer en ese tipo de bancos a pesar de que las páginas no se parecían a la policía del banco no tenían cuidado para darse cuenta de esta situación ¿cuál es la experiencia del BNC? vamos a ver entonces qué es la identidad básicamente son delitos que buscan tener los datos de las personas en Estados Unidos datos como seguros sociales que allá son muy importantes por ejemplo básicamente es muy normal en esos países que una persona lo llamen a un juicio por un accidente de tránsito y que el accidente de tránsito sea en Miami y la persona vive en Connecticut y la persona diga yo nunca estaba en Miami pero es de que en Miami hay alguien con una identidad con una licencia de conducir completamente idéntica a la original y capaz de reproducir la identidad la persona tuvo el accidente hace todo el tránsito y el juicio lo tiene que asumir la verdadera persona aquí en Costa Rica no hemos llegado a ese nivel porque nosotros tenemos una identidad única que es basada en la cédula entonces básicamente aquí estamos mucho más somos más expuestos en términos de privacidad con una cédula pueden saber muchísimo a cualquiera de ustedes en Costa Rica en Estados Unidos la gente cuida muchísimo el circuito en Amber ese número de salud social que es prácticamente la identidad no existe algo como lo que tenemos en Costa Rica eso nos permite más privacidad pero igualmente es más difícil otros servicios nosotros tenemos una identidad única pero igualmente hemos cedido algo de privacidad a cambio de eso entonces la forma de trabajar la identidad es obtener todo ese tipo de información que les permite a un atacante impersonal ¿cómo obtienen los delincuentes esa información? bueno a pesar de que sea en el mundo electrónico algunos dirán como que robo de milloneras bueno básicamente a través de eso pueden robar tarjetas de crédito impersonal a las personas a través de los sistemas utilizando técnicas de phishing utilizando información que se comparte en internet básicamente muchos lo que hacen es ir perfilando a un usuario por ejemplo con todo lo que pone en Facebook con todo lo que escribe en Twitter y van determinando cuáles son las personas interesantes para atacar así que se pasa por entidades si tienen necesidad digítima o legal de tener información por ejemplo está muy común que le hagan a usted pensar que alguien sea otra entidad en Costa Rica no hemos tenido todavía casos muy particulares pero ya ha habido por ejemplo alguien que se hace pasar por RACSA o se hace pasar por su peor de servicio para traerle cierta información ya eso ha pasado en Estados Unidos es más común que se hagan pasar por el FBRI por algunos órganos de gobierno a ciertas sobre todo jugando correspondencia para ver estado de cuenta y ver cuál es su flujo de efectivo llenando formularios a cambio de dirección uno de los temas que hay en Facebook y que vamos a ver es la posibilidad de que los atacantes envían spam masivo que es correo en grandes cantidades indiscriminados sin saber si usted es miembro o no de ese de ese sitio de comercio electrónico o de banco no interesa porque es muy barato mandando el correo ¿cómo tienen esos correos? básicamente en Costa Rica lo que hemos visto igual en tantos países así cuando ustedes llegan a un centro comercial a un supermercado un restaurante les pongan formularios para que ustedes le den opiniones o para participar en una rifa que ustedes posiblemente nunca vieron cuando se efectuó una rifa que posiblemente nunca habían publicado el resultado son estrategias para captar direcciones de correo básicamente si las personas van a ciertos lugares a ciertos centros comerciales a ciertos supermercados ya después tienen un nivel económico interesante para hacer la rifa entonces si usted provee los datos para participar en esas rifas usted está ayudando a conectar esa información buscando basura de desperdicios entonces básicamente con el tema de utilizar la información que se comparte les quiero contar que hemos trabajado con estudiantes han patrocinado algunas charlas con estudiantes para que ellos entiendan que mucha información que se puede obtener en internet está dada por las personas más jóvenes una persona joven indicando en facebook que sus papás lo llevaron a ciertos lugares de paseo de vacaciones que el papá compró un carro nuevo que la mamá compró un carro nuevo que fotos de la casa la ubicación física de la casa es muy fácil con esa información ir perfilando un nivel económico de las familias entonces hay que tener mucho cuidado a lo que nuestros hijos publican en internet en facebook ustedes mismos publican en facebook si ustedes publican que tienen cierta cantidad de forma cierta cantidad de vida para sus vacaciones cierta forma eh de publicarse dentro del país publican fotos de sus casas de esos lugares están ayudando a que mucha más gente tenga la forma de ir perfilando a ustedes no es no es difícil empezar a conocer a una persona con solo que un amigo y un amigo tenga acceso a toda la información alrededor de esa persona ¿cómo utilizan delincuentes la información? bueno muchas de las formas es comprando automóviles o haciendo rápidamente traduciéndolo en activos abriendo cuentas bancarias presentándose presentando quiebras a nombre de la víctima suministrando el nombre de la víctima a la policía durante arrestos o sea pueden pasar muchas cosas que aún en Costa Rica no hemos empezado a vivir pero que ya en otros países cerquísimos de nosotros han empezado a pasar nosotros hemos utilizado el tema o sea lo que ha pasado en Costa Rica ha tenido que ver con el tema de usarlo para estafas o usarlo para acoso en particular el phishing que afecta al mundo financiero tiene que ver con una técnica que originalmente tenía que ver con ingeniería social básicamente era obtener algo a través del correo electrónico el primer phishing que hubo en Costa Rica sucedió hace muchos años básicamente lo vendido del phishing inicialmente no era lo que hoy la gente tiene la noción originalmente era conseguir cuentas de correo bueno cuentas de acceso a internet cuando internet no era lo que hoy es prácticamente en cualquier esquina teníamos acceso a internet y en nuestros celulares posiblemente muchos ya tenían acceso a internet cuando internet no era eso tener acceso a internet a través de los modems era cierto privilegio en muchos lugares no sólo en Costa Rica entonces el acceso a internet era poder utilizar las cuentas telefónicas de esas personas para accesar internet en Costa Rica los primeros phishing los tuvo Raxa cuando se publicaban en ciertos sitios de internet cuentas de acceso de ministerios y muchos lugares para tener acceso a internet que los ministerios terminaban pagando fue muy popular habían sitios que tenían accesos cantidad de accesos y las cuentas de esos lugares eran multimillonarios al final este tenían acceso de todo el país muchísima gente conocía cómo accesar pero ahí empezó hasta llegar al punto donde el tema ya es robar la identidad este con el objetivo financiero pero donde llega este el phishing básicamente llega a abarcar cuentas como eBay Amazon, Paypal porque la idea es poder comprar cosas y llevarlas a otras direcciones si las personas no lo saben en Costa Rica básicamente es que usted me dé la identidad para poder utilizar sus cuentas bancarias y mover el dinero ¿Dónde se da? en Europa Estados Unidos Latinoamérica por ejemplo en Costa Rica la prensa hizo una gran cobertura del tema del phishing probablemente que todos hayan escuchado las estafas en los bancos pero es interesante también comparar algo que es importante la cantidad de clientes afectados en Costa Rica de la totalidad de los bancos fue de 0.02% 0.02% ya no alcanzó ni siquiera medio punto porcentual estuvo muy lejos de medio punto porcentual en países en países como Chile países como Estados Unidos Inglaterra España los porcentajes superan el 1% y en algunos el 2% eso para mí es una idea de la magnitud que esto puede ser en otros países comparado con lo que fue en Costa Rica lo que pasa es que obviamente la novedad hacía y la cantidad de información disponible para copiar noticias hacía que fuera una forma fácil de hacerlo magnificado pero realmente no fue claro se busca guiñar a los clientes mediante un correo económico falso las víctimas este son clientes de populares sitios el correo típico pretende ubicar usuarios con tres características cuentas de correo disponibles en internet esa es la primera segundo registro en sitios altamente transaccionales y el tercero desconocimiento en la mapa básica de ese tipo y otros han buscado como les decía en todos los países esto no ha sido algo que haya dividido en Costa Rica que ha hecho el banco o que que es lo que se ha promovido digamos y que hemos participado también con otros bancos en América Latina para seguir a una serie hemos llevado la estrategia en tres dimensiones básicamente una dimensión del cliente una dimensión de mejora del servicio y una dimensión corporativa tiene que ver con el ámbito de lo que las organizaciones deben hacer en la parte del cliente hemos trabajado en el tema de autenticación reversa que es básicamente que los sitios de comercio electrónico y banca hoy se ponen en verdecito la barra cuando se accesa de manera que usted pueda identificar que está accesando el sitio del banco de manera que usted también participe en la identificación del sitio y autenticando que están en sitio adecuado este análisis de riesgo básicamente hemos hecho un análisis de para poder identificar desde el punto de vista del cliente cuáles son las características de lo que típicamente hace para usar sus transacciones pero es importante que el cliente entonces y redes administradas que básicamente son redes internacionales que se ubican para poder demostrar que un sitio en particular o un lugar o una dirección está siendo utilizada para ataques en el mundo interno en el mundo del servicio se hace un cambio particular igual utilizando certificados para mejorar elevar muchísimo más el nivel de distribución y garantizar este lo máximo que el mercado permita utilizar la autenticación de dos factores que básicamente son OTPs lo vamos a ver en detalle revalidar credenciales separar el tema de la autenticación de la autorización de manera que un cliente cuando hace una transacción cuando se autentica solamente entre el sitio y tenga acceso a lo normal pero cuando hace una transacción considerada crítica como una transferencia tenga que volver a revalidar a lo que es quien dice ser cambios en internet para poder hacer lo que se llama un login de dos fases que básicamente es una primera fase donde el cliente solamente digita la identidad no digita el pago mucha gente dice ¿por qué en el sitio? ese sitio es muy particular solamente hay dos páginas para hacer el ingreso pero básicamente tiene un componente por detrás cuando la persona digita el identificador hay un proceso de análisis detrás de lo que esa persona es de si tiene acceso al servicio es de lo que es científicamente se toma un montón de datos antes de presentarle la segunda pantalla que es el servicio del paso eso se llama login de dos fases pues también particular que básicamente lo que el cliente hizo ahí fue utilizar una tecnología muy particular que se conoce como el teclado virtual ¿por qué el teclado virtual? bueno básicamente porque nosotros identificamos que para ese momento el 54% de los computadores que los accesaban eran software pirata nuestra imaginación más importante era use firewalls personales use a individuos actualícelos use el spyware actualice a sus computadores a la última versión pero ¿qué pasaba? que básicamente eso era imposible porque en el software pirata la gente no podía actualizar entonces nuestra solución está pensada en el aspecto de la cultura nacional lamentablemente muchas personas dicen que ¿por qué el banco hace el pisoesco? y a algunas personas no les gustó otras sí pero ese pequeño porcentaje que no les gustaba había que explicarles que tenía que ver con nuestra situación y es una solución particular para costar dinero dado que lamentablemente teníamos ese nivel de software pirata que no podía actualizar ¿qué hace el componente? el componente del teclado virtual se ve básicamente digamos los bancos como un tecladito ahí una calculadora cuando la gente lo ejecuta pero es una tecnología digamos de la última generación en teclados virtuales otros bancos utilizan teclados virtuales pero son otra tecnología muy distinta en la tecnología del Banco Nacional se genera una burbuja de seguridad que básicamente es un el componente de software que se está agitando y le solicita al computador un espacio de memoria en ese espacio de memoria crea lo que técnicamente se conoce como un sandbox que básicamente es una burbuja de seguridad donde en ese ámbito de la computadora de la memoria solamente esa aplicación se puede ejecutar ¿qué implica esto? que si una computadora está contaminada con alguna tecnología no adecuada para leer los passwords no va a tener acceso a ese momento durante esa lectura ahora obviamente estamos claros en que esa tecnología no va a poder ser completa contra otros problemas como por ejemplo que las personas utilicen el mismo password que utilizaron en Internet Banking o en las bancas electrónicas para cuando lleguen a Facebook y Facebook crea una cuenta un password complejo usar el mismo en Facebook pues no va a poder tener ese ámbito de cobertura esa es otra aplicación entonces si las personas utilicen los password en los sitios de comercio electrónico ya de por sí hay un problema porque en cualquier otro sitio que lo captullen van a poder replicar el uso de los ámbitos de su identidad ¿qué más se hizo? bueno trabajamos con el tema de hacer lo que se conoce como autenticación fuera de banda que es poder enviar correos a los clientes sobre transacciones inusuales e incluso probamos el tema de enviar SMS con cierta información aunque entonces en SMS llegaban un poquito tarde entonces eso lo dejamos estando ahí para el futuro cuando una plataforma de SMS mejore porque si usted está en un sitio de comercio electrónico como el de nosotros usted le quiere recibir el mensaje instantáneamente mientras está accesando no que 6 horas después le diga el banco o el banco internacional ya sería un poco pero eso nos pasaba entonces tuvimos que retrasar un poquito eso pero ya esta parte también está lista una vez que tengamos una plataforma de mensajería podemos activar el orden entonces varios cambios a nivel de servicio y a nivel corporativo se han trabajado en otras áreas como la seguridad del correo electrónico en el sentido de que ahora los correos electrónicos del banco van firmados digitalmente entonces un cliente cuando recibe un correo electrónico del banco va a haber una llavecita que básicamente es que el correo viene del banco en el sumino con las de mensajes después trabajamos en el tema de que los clientes reciban mensajes muy particulares y noticias que les interesan sin necesidad de que tengamos que enviarles correos por eventos o situaciones masivas ya podemos hablar directamente con un cliente mejorar la cultura tecnológica y campaña de seguridad para que todos los empleados estuvieran participando del proceso en temas legales trabajamos en los temas legales para poder estar seguros de las condiciones de que el sitio cumplía con todo lo que legalmente era necesaria de costa rica y los contratos con los proveedores de servicios se mejoraron de manera que si había un ataque a un cliente con el tema del phishing RACSA y Elisa nos ayudaran que rápidamente identificando las direcciones pudiéramos hacer un bloqueo en un tiempo muy muy bajo en un bloqueo entonces como decía desde el punto de vista del cliente autenticación reversa análisis del riesgo de fraude de cultura tecnológica con esa patrilla que les acabo de explicar y básicamente que se hizo se trabajó en identificar algo que nosotros hemos en la seguridad hablamos muchísimo que tiene que ver con el tema de que existen tres tipos de autenticaciones algo que el usuario conoce que son los passports o contraseñas los PIDs las tarjetas por ejemplo y los microcards como los que usan en los bancos algo que el usuario posee como las tarjetas inteligentes los certificados digitales y las tecnologías de SOTP o One Time Passport básicamente se van a ser usados y algo que el usuario eso hace que son las tecnologías biométricas con identificación de patrones de comportamiento básicamente esas son las tres ¿qué hacía el banco cuando todo el proceso digamos que se hizo tan masivo y la gente pensaba que había un problema de seguridad algunos medios daban la conclusión de que no se podía usar el patent banking incluso algunos clientes salieron del sistema financiero corriendo pensando que no se podía utilizar para ese momento el banco utilizaba ya al menos dos entiendo que las regulaciones internacionales más estrictas nosotros a pesar de que cumplíamos las regulaciones internacionales más estrictas entonces lo reforzamos más más allá de lo que era incluso la mejor práctica de ese momento lo cual sería normal en Estados Unidos digamos en Estados Unidos en una charla que yo daba por allá yo les contaba aquí en Costa Rica y las personas cuando les solicitaban el dato de la tarjeta en un sitio en un sitio official los llevaban al sitio y en el sitio official les decían por favor denme su usuario su paso el número de la tarjeta el dato de envencimiento el nombre con el que abraza la tarjeta el reverso denme el número de la tarjeta y denme el pin de la tarjeta o sea que todos nosotros los pedían en un formulario como los pedían nacionales yo les contaba que la gente los ingresaba los datos en ese momento algunas de las personas que estaban en la conferencia de alguna forma fueron ok realmente seguramente y decían como es posible que tengan tan poca cultura tecnológica en Costa Rica eso jamás le pasaría a un americano me decían en la conferencia ellos decían lo que mi experiencia de tantos años en este ámbito me dice es que lo que están haciendo en Costa Rica es una prueba de lo que van a seguir haciendo en otros ámbitos o sea que nosotros somos un modelo de prueba de concepto para ver qué tanto un usuario está dispuesto a hacer ellos decían aún así un americano jamás ingresaría los datos hoy en día en este momento el mayor problema que están teniendo en Estados Unidos con el phishing tiene que ver con que los correos piden esos datos y adivinen que los americanos están ingresando entonces últimamente ha sido muy interesante las llamadas que hemos recibido para decirnos cómo contrarrestamos el problema de que los usuarios ingresaran los datos de las tarjetas nosotros dijimos no hubo forma de cambiar la tecnología al usuario y en vez de que el usuario autorizara las transacciones con datos de la tarjeta darle otro componente externo que son los tokens que utilizamos no hubo otra forma los usuarios iban a seguir haciendo definitivamente no hay no hay una forma de cambiar esa cultura el usuario lo hace posteriormente hace alrededor de hace como un año estuvimos en una conferencia donde había algunos españoles y ellos decían yo les contaba la situación que hemos tenido en Costa Rica con que los datos se ingresaban completos y que igualmente estaba pasando en América en Estados Unidos y ellos decían en España no pasa eso ya en España hemos aprendido sobre el tema de phishing y los españoles no harían eso y ahí es lo que está pasando en España están usando la misma técnica para robar completos datos y hacer compras en internet está funcionando en otros ámbitos porque aquí simplemente fue probar Costa Rica fue un modelo de laboratorio para saber si el usuario estaba dispuesto a revelar el dato del PIC de la tarjeta en un simple formulario y lo hicieron y funciona y realmente el usuario lo hace ahora que sucede si a cualquiera de esos usuarios posiblemente están en una fila del cajero automático le dice a la persona adelante o atrás que le preste la tarjeta y que le dé el PIC posiblemente llama la policía más cercana y empieza a levantar su voz para que todos escuchen que algo está sucediendo con esa persona pero en un mundo electrónico le están haciendo lo mismo le están pidiendo esos datos y ni siquiera te molesta en considerar que esa situación es irregular lo hace entonces ese es el punto que hablábamos de que el comportamiento en el mundo electrónico y en el mundo físico no es igual ¿qué le elimina las mejores prácticas? básicamente que usted combine alguna de estas tres de esos tres elementos algo que el usuario conoce algo que el usuario posee y algo que el usuario hace nosotros en el banco hemos escogido estos dos como la mejor práctica internacional que es lo que los bancos básicamente hacen los bancos específicamente no guardamos información biométrica eso no es normal lo usamos para nuestros empleados digamos en el caso de apertura de bóvedas y cosas de esas pero no para los clientes porque obviamente hay un aspecto particular con el tema de la biometría o sea este si se robaron de alguna forma los datos almacenados de sus huellas latilares por ejemplo no había forma de cambiar sus hiles de los ojos y las diferentes características que se identifican de manera única a una persona no hay forma de volver a recuperarlas entonces a partir de un robo por cualquier situación por algún tipo de sabotaje que se dé o que muchas personas se pongan de acuerdo para eso a partir de ahí cualquier situación que le pase a una persona o a un cliente bancario el banco tendría que ser responsable por eso específicamente los bancos no hacen eso ya muy particulares bancos de segundo piso son personas muy particulares ahí sí se almacena información biométrica pero a nivel de la banca retail la banca general difícilmente se va a hacer porque es muy alto el riesgo de guardar ese tipo de información tan privada entonces los bancos nos movemos en estos dos y en perspectiva estamos trabajando en un grupo a nivel internacional estamos en el tema de seguridad estamos promocionando que se trabaje con un nuevo tipo de autenticación lo que tiene que ver con dónde se localizan las personas hemos tenido mucho éxito en ese tipo de cosas y hemos logrado que ya prácticamente esté siendo considerado el cuarto factor nos falta todavía mucha gente que dice que trabaja en seguridad pero que ha leído un par de artículos todavía ni siquiera conoce de esto que estamos introduciendo pero ya en el banco estamos trabajando con el tema de fuera de banda y como les decía con el tema de mensajería en todos los bancos pero la idea es poder decir que si una persona no está ubicada en cierto lugar en el momento de las transacciones que podamos ubicarnos y si la persona dice yo solamente estoy en Costa Rica con dos transacciones poder determinar eso no solamente porque su IP dice que está en Costa Rica porque eso no es suficiente sino por otras tecnologías pero por ahí andamos para poder hacer un mapa global hacia el futuro porque tenemos que ir creciendo futuras situaciones y la idea es poder tener una empatía una empatía con un usuario suficiente para que todos sepamos y nos conozcamos adecuadamente al momento de las transacciones con tecnologías ¿qué tenemos? los certificados digitales en el sitio del Banco Nacional hoy se pueden certificar con certificados digitales aunque nosotros no hemos hecho una publicidad sobre eso porque la tecnología es un poco costosa una persona tendría que desempeñar de su parte el monto que cuesta el certificado porque eso es nacional la firma pero esas tarjetas ya están disponibles y básicamente ¿qué ventajas tiene? bueno que permite autenticación múltiples se puede autenticar en múltiples lugares con elementos certificados permite un momento regulatorio hay experiencia y existencia de proveedores que ya trabajan en el tema certificados digitales ya hay regulación trabajada y a nivel de ventanas aceptación del usuario el usuario tiene una importante credibilidad del certificado digital parece que ha sido bastante importante los usuarios tienden a pensar que el certificado digital les protege hay este perdón con el tema de la expresión del usuario es una ventaja a la vez que es una desventaja es una ventaja en el tema de la percepción del usuario es que el certificado la va a proteger pero se convierte también en una desventaja en el sentido de que cuando los usuarios le dicen ¿cómo es que se instala? que tiene que instalar una computadora con ciertos controladores que no lo voy a llamar en múltiples computadoras o que si sale de viaje tiene que llevar los componentes para poderlo utilizar fuera del país toda esa parte de la movilidad hace que el usuario lo considere también una desventaja porque el usuario lo considera muy complicado si no sale si sale del ámbito del computador de un computador en particular se le hace súper complicado para un usuario común la administración de la PKI es complicada eso lo está haciendo Banco Central el tema del ciclo de vida es complicado que tiene que ver con que cada cierto tiempo usted tiene que ir a renovar su certificado digital tiene que hacerlo presencial o sea la gente el mundo de internet lo presencial parece que no empate con la gente que está más en el mundo de internet que usa ese tipo de servicios entonces toda esa parte de cómo se maneja el proveer certificado si perdió lo que se conoce por Tinder el certificado todo eso es muy complejo para el usuario el usuario le tiende a disgustar y obviamente como les mencionaba el tema del cost como ventajas bueno obviamente que el banco no le va a negar hasta una transacción o su sitio de comercio electrónico o el gobierno cuando envíen una mensaje no le va a negar lo que usted haya hecho porque usted puede decir que usted es quien dice cero una ventaja es este la duración que básicamente usted firma con el certificado y eso queda permanentemente aceptado por muchos entonces como legalmente está aceptado y la personalización que un certificado es para usted está personalizado para cada persona y para cada individuo y su identidad está almacenada en ese certificado y obviamente que la firma de transacciones está valorada por la ley la tecnología OTP que básicamente son los llavelitos las tarjetas los llavelitos como los que están por acá las tarjetas que el banco da el token celular que básicamente es un generador de OTP que el banco provee en los teléfonos cualquiera de esas tecnologías conocidas como OTP básicamente son basadas en el concepto de que es una clave desechable one time password si usted utiliza esa clave esa clave se desecha o sea nunca más tenemos entonces para un usuario tiene su ventaja de tener un componente adicional generado por un dispositivo o por una tecnología pero que no tiene que estar recordando mal lo que recordaba ayer entonces esa clave es aleatoria como les digo desechable también tiene cumplimiento regulatorio también hay proveedores este hay existencia de estándares abiertos en el caso del Banco Nacional utilizamos un estándar abierto para las personas que conocen el tema de de tecnologías cerradas y abiertas básicamente se refiere a que hay marcas en particular como las tecnologías de los proveedores más importantes Apple Microsoft que básicamente sus tecnologías son patentadas en particular y sus modelos son cerrados hay que pagar para tener acceso a los modelos y esas tecnologías abiertas que básicamente son un grupo de desarrollo internacional de diferentes especialistas que enseñan modelos para que todos los demás los usen y haya interoperabilidad y compatibilidad en diferentes marcas en el Banco escogimos utilizar como el estándar abierto es el más desarrollado a nivel internacional en este momento que nos permite no depender de proveedores obviamente desde el punto de vista legal nos permite la posibilidad de contratar dispositivos con últimos proveedores lo cual desde el punto de vista de la ley de computación administrativa y desde el punto de vista del interés del ciudadano hace que nosotros vamos a obtener mejores precios en diferentes cosas sin necesidad de estar amarrados a un proveedor en particular que nos esté subiendo el costo y los dueños del banco que al final somos los ciudadanos que estén perdiendo básicamente esto nos permite tener mejores precios mejor tecnología y estas cosas para que si mañana sale la tecnología nueva la podamos integrar sin ningún problema algo que no se ha inventado ventaja de la distribución es muy fácil darse a los clientes es muy fácil proveerle al cliente la tecnología y que la use es muy sencilla se la apretar el botoncito o generar el es realmente sencilla básicamente entonces vamos a ver en el tema de la distribución la distribución debería ser muy fácil la distribución desde el punto de vista del cliente tiene sus demores que es lo que hemos encontrado y la razón que lo asumimos gente no tiene que trasladarse a la agencia y como mencionábamos el tema de que los usuarios de internet no típicamente no les gusta el tema de visitar agencias para hacerse un trámite personal aunque es un único trámite tiene sus demores no hemos logrado que todos los jueces de este país acepten el tema de que hay un pobre público detrás de la tecnología a pesar de que tenemos jueces y muchos magistrados que han aceptado que la tecnología al ser proveída específicamente para ese acceso nos permite identificar de manera única a una persona algunos jueces no están de acuerdo básicamente han leído artículos que otros no han leído pero a nivel internacional si es aceptado hay costos ocultos de administración hay costos ahí que tenemos que los clientes no ven porque nosotros tenemos para poder administrar la tecnología y poderla proveer al costo que le estamos dando ventaja de la portabilidad con esto el cliente puede irse de viaje puede salir del país puede irse volver a entrar irse a cualquier zona y no requiere más que la acceso de internet para hacer lo que requiere puede hacerle una computadora en otra en internet café se puede movilizarse con mucha facilidad sin necesidad de vender de otras tecnologías y de vender de controladores y andar instalando todo eso fácil de entendimiento el cliente lo entiende fácil costo hemos logrado bajarlo a un nivel muy importante y también hay innovación hay muchos diferentes dispositivos que han permitido que aquí haya muchísima innovación ahora hay dispositivos que permiten ir muchísimo más allá para las personas por ejemplo como estas llaves que ahora vienen en esto este tipo de lazaretes ya hay OTPs para este tipo de lazaretes entonces las personas pueden portar el lazarete y tener el OTP ahí hay muchísima innovación y lo que nos permite la forma en que estamos trabajando con estandores abiertos es poder optar y trabajar y acceder a toda esa innovación bueno vamos a finalizar con el tema de los factores críticos de éxito para que todo esto haya sido posible bueno poder haber determinado adecuadamente el nivel de riesgo de la organización y los clientes eso es necesario incluir la seguridad alrededor del cliente en cualquier estrategia que se implemente nosotros tratamos de que los clientes interpreten y sientan que el tema de seguridad tienen que llevarlo a sus computadores a sus oficinas y a sus computadores en sus casas hemos tratado con campañas que han llegado desde los cines muchos tuvieron que verlos en cines tuvieron que verlos en la radio tuvieron que verlos en televisión tratamos de llegar a ese punto para que el cliente lo viera implementamos contratos de servicios adecuados al riesgo de la actividad trabajando porque los problemas de servicio no solamente nos vendieran nuestra salida de internet para que los clientes ingresaran sino que con eso vinieran otros sentidos como ayudarnos a ayudar a los clientes bajando y bloqueando los sitios que estaban haciendo daño comunicar al entorno de la organización sobre las amenazas de su evolución o sea que todos supieran que realmente teníamos algo que estaba pasando y que había que trabajarlo y informar a los clientes porque si bien el banco no se le afectara ni la afectación es a los clientes teníamos una afectación en el tema de imagen porque la gente no sabía quien era el responsable establecer esta conciencia en el nivel de toma de decisiones la administración entendió que era importante trabajar en este tema hacer los los cambios necesarios a pesar de que muchos de los cambios no eran eran desde el punto de vista de cambiar un elemento que era la tarjeta por un elemento que es el token que era un cambio desde el punto de vista vamos a ver desde el punto de vista teórico de la seguridad no había un cambio porque estábamos cambiando algo que usted posee por algo que usted posee no había un cambio desde el punto de vista de la teoría de la seguridad pero si es de la percepción que el usuario de cuidar la tecnología por ahí eso nos ayudaba establecer el cambio de inversión asegurar que el tratamiento del gobierno corporativo de seguridad incluyera todo el tema de preocupación porque lo que le pasa a los clientes al final también nos pasa a nosotros este y obviamente armar los equipos de trabajo preguntas comentarios después de que se ha venido implementando todo esto en el banco ¿cuál ha sido la incidencia o el comportamiento del cliente ante esta tecnología? ¿verdad? es importante porque hubo casos en todos los bancos hace dos, tres años donde hubo, ¿verdad? fraudes el cliente no sabía ni qué ni si acordaba si había dado la clave alguien más o no, ¿verdad? muchos han usado ya la nueva tecnología ¿cuál ha sido el comportamiento del cliente? vamos a ver cuando nosotros empezamos el proceso se hicieron encuestas para determinar la aceptación de los clientes entre las nuevas tecnologías y las encuestas de los clientes directos decían que si nosotros poníamos una tecnología alrededor del modelo el 75% la utilizarían si la ponían o sea a esos 75% se les preguntaban si tiene un costo de gratuito la utilizarían si tiene un costo de 5 dólares la utilizarían si tiene un costo se le pusieron varios valores hasta los 30 dólares los 30 dólares ya la gente decía que no este... pero básicamente el 75% decía que la utilizaría siempre gratuito entonces obviamente se hizo un gran esfuerzo para ponerlo gratuito el token celular gratuito para la primera tecnología que nosotros lanzamos en manera gratuita para los clientes la aceptación fue muy interesante no sucedió le pusimos a los clientes la posibilidad de que lo hicieran de manera involuntaria y no lo hicieron las noticias fluían todos los días los medios de comunicación publicaban la información las encuestas decían que eso no era posible y pasó los clientes piensan que nunca les va a pasar las personas piensan que no les va a pasar que ellos no son no están dentro del ámbito de esas personas respiradas y crean dentro de las personas afectadas hay catedráticos universitarios de tecnología hay médicos de muchísima reputación que son personas extremadamente inteligentes pero que en un momento dado un simple momento fue suficiente para todo el proceso entonces las personas no se sentían que a ellos les tocara o que ellos no eran afectados mira lo que está pasando que bárbaros pero un momento de descuido un momento de preocupación un momento de aceleración pudo ser suficiente entonces que tuvimos que hacer obligar cuando lo obligamos ya tuvimos una acertación muy importante a los clientes les parece que es muy fácil cruzar eso no era el problema el problema es que las personas pensaban que no les iba a pasar pero obligados hemos tenido una acertación muy importante y obviamente desde el punto de vista de los clientes yo les puedo decir desde el día cero o sea el día en que nosotros obligamos las tecnologías a hoy no hemos tenido un solo reclamo administrativo donde los clientes digan a mi quisieran una acertación que no tenían que hacer necesitas hacer lo cual es muy importante porque obligando al cliente el mismo cliente se protege el mismo cliente va a estar mejor pero voluntariamente costarricano mucho bueno primero buenísima la charla sobre seguridad como se puede decir hace dos años era un problema enorme la gente ya no quería ni usar el internet ni usar el trato sanguinal no había gente que cerraba las cuentas yo me acuerdo había gente que decía mejor cerremos las cuentas de los bancos y nos saquemos la plata se volvió totalmente inseguro yo creo que una de las preguntas que tenían ya los respondistas que era es que tan seguro era si había habido algún reclamo y parece que no verdad por el momento y la segunda pregunta es los tokens son seguidillas de números y la pregunta es la seguridad no sé si la puedo responder es siempre aleatorio o tiene una seguidilla o hay posibilidad de que ese número este alguien lo hackee o verdad por por o si alguien se me robó el token y yo no me di cuenta este uno lo cancela inmediatamente aspecto de seguridad ok bueno vamos a ver todo el aspecto de la tecnología de OTP como esta manejada digamos en nuestro ámbito con la tecnología de OUF que es lo que esta por detrás que yo he mencionado es un estándar abierto esta basado en cálculos matemáticos no hay nada para aplicarlo osea no hay absolutamente nada oculto ni nada mágico que haya detrás al igual que la firma digital la firma digital este vamos a ver cuando las personas la vemos la vemos como una tarjeta osea las personas vemos esto una tarjeta detrás de esto hay toda una tecnología y cálculos matemáticos que sucede básicamente dicho de otra manera son dos funciones dos funciones matemáticas y las otras decían que van ahí de paralelas completamente el banco no sabe cuál es su siguiente OTP sólo tu aparato cuando usted genera el OTP nosotros en nuestra otra función validamos si ese OTP debería tener una función asignada a usted su función que es diferente de la mía de su cada uno tiene una función matemática en ese plano entonces se valida que en su función sea esperado ese número que usted me está dando pero el banco no sabe cuál es su siguiente numerito aleatorio osea nadie que el banco lo conoce nosotros recalculamos con base en una función paralela que llevamos el que usted me está dando entonces eso igual que un firma digital funciona basado en el periodo matemático con números que son gigantescos por cierto con la idea de que no sea posible este conocer el siguiente OTP y de que sea esa naturalidad aleatoria realmente se mantenga que no alguien más si no tengo otra pregunta si tengo perdón tengo otra pregunta con respecto a alguna gente piensa que los teléfonos o los teléfonos son inseguros por lo que ha habido ahora que el software de los teléfonos es windows o algunos servicios etcétera etcétera pero tengo entendido que la seguridad sigue siendo alta entonces para la gente que está aquí para los que nos están viendo en internet que son como 15 entonces contarnos un poquito si la tecnología en el celular es tan efectiva y segura como la OTP en la parte muy bien bueno la tecnología del celular básicamente funciona similar al que cada uno funciona dentro de una burbuja de ejecución básicamente es un código de llave específico que solicita un espacio de memoria también para hacer el cálculo en el celular tenemos una ventaja y es que la tecnología del token del celular es lo que se conoce como challenge o desafío para que usted genere un OTP en la tecnología del token celular usted requiere ingresarlo un poquito si usted va a tener que memorizar un nuevo dato pero es numérico y es número de 6 digamos básicamente tiene la idea de que sea más fácil de memorizar todas las personas este entonces para poder generar el OTP no basta con presionar el botón usted tiene que pasar el desafío de ingresar el pi y se le genera entonces hay un cálculo doble y otro elemento matemático detrás para hacer más complejo el punto ahora cada vez que usted digita 6 números de tu pin él le va a dar un OTP ¿con qué objetivo? con el objetivo de que fuese este teléfono o si el teléfono lo dejó puesto en algún lugar y alguien tiene acceso al teléfono y genera o ejecuta el código para la generación de los OTPs cualquier número que genere cualquier pin que le ingrese le genere un número para hacerlo difícil de conocer o sea no le va a dar un error diciendo que es incorrecto por ejemplo para que siga probando y al fin logre encontrarlo a pesar de que las combinaciones son bastante elevadas desde el punto de vista de llegar a una combinación suficientemente buena para que lo encuentre en el plazo que tiene que básicamente son tres intentos a pesar de que digamos que tenga toda la suerte del mundo para lograrlo este... no lo va a saber porque él siempre va a recibir una respuesta entonces la idea es que la tecnología hace varias combinaciones en el tema de cómo se genera el OTP y tiene que pasarse ese desafío realmente en algunos países de Europa es considerado del mismo nivel que un certificado en el mercado Buenas tardes disculpe que no estaba en la charla del principio pero mi pregunta es sencilla yo tengo una cuenta con Banco Nacional yo tengo hace mucho tiempo se grabaron cuentas rutinarias a las que se hacen transferencias y para hacer una nueva si necesito adquirir un toque pero si yo no he estado haciendo esas o sea solamente tengo esas cuentas y a esas se las voy a servir haciendo con mucho tiempo no tengo que añadir ninguna pero cuando yo doy mi número de cuenta para que me deposite tengo algún riesgo tecnológico en ese sentido bueno normalmente es uno de los números que se conservan dentro del ámbito de la capacidad pero hay circunstancias donde se va a tener que brindar ese número de cuenta para que le hagan un depósito con el aspecto de brindar el número de cuenta alguien que logre conocer la información podría básicamente lo máximo que podría ser conocer su saldo las transacciones digamos haciendo un trabajo importante para lograrlo incluso teniendo complicidad de una persona que se preste para ello pero con ese número no es para ti accesar sus cuentas o sea para eso es que se requiere su password obviamente yo le recomiendo que use las tecnologías de OPT eso le va a garantizar muchísimo más pero el bloqueo que se está afectando en internet de las personas que no han pasado toque básicamente es que usted o un atacante digamos si es un pasco puede descuidar y alguien tuvo acceso a él que no pueda pasarle el dinero a un tercero que usted no conozca o sea no hay forma de que lo haga es un internet limitado hay algunas personas que se han quedado en ese modelo porque consideran que es suficiente para su uso y que no requiere más gente que la que ya ingresó esas son las personas con las que transan normalmente que lo que hacen son pagar servicios hay un sector de la población que se ha quedado en ese nivel pero básicamente su internet es limitado no es internet banking ni el modelo que básicamente se usa hoy para que usted pueda hacer transacciones a donde quiera mover el dinero recibirlo llevarlo a otros bancos llevarlo al extranjero en premisas pagar tarjetas de crédito de terceros o sea poder hacer un internet el uso de su dinero como usted lo haría si estuviera frente a un taponista donde caer no tiene todas esas ventajas del internet a pesar de que ahí están disponibles las cientos de opciones tiene un internet limitado pero tiene lo que usted necesita posiblemente muchas personas han considerado que necesitan mi recomendación es que que el día que lo requiera se pase al siguiente nivel como leen las tecnologías hay tecnologías gratuitas para hacer y realmente eso es una mejora para que usted pueda estar más tranquilo y tal vez si no es tanto el tema pero a mí me servía mucho el sistema que había antes de las promociones con los puntos ¿qué pasó con eso? ¿por qué no murió? bueno no es un tema complejo del mercado pero básicamente es un cambio de modelo lo que está haciendo el banco que es pasando a un siguiente nivel es el aspecto de las promociones las promociones a las que se refiere del internet bank estaban asociadas específicamente al tema de su uso en internet el sistema banco una estrategia más integral de manera que sea una cuestión común usted le ha sido apuntos por el uso de sus servicios mediante el sistema de la tarjeta entonces que igual gane puntos en internet banking por transacciones que pueda ser una transacción en un punto de venta y que integre todos esos puntos y que con esos puntos pueda tener más beneficios ¿y cuándo se va a utilizar este sistema? está habilitado ya está habilitado en la página principal hay información busque beneficios beneficios ok, gracias gracias respecto a qué tan seguro se siente uno en ciertas páginas ¿verdad? bancarias porque resulta que en ciertos bancos usted accesa y usted ve un icono un candadito y es HTTS ¿verdad? entonces una persona se siente muy segura es ok tiene el candado tiene ese HTTS es una página segura de internet inclusive en unos bancos usted accesa su número de identidad y pone genera su propia clave en internet desde la página principal del banco y igual uno se siente seguro porque uno ve el candado el icono del candado y esa estabilidad HTTS y me pregunta es ¿qué tan seguro digamos esas páginas en internet bancarias son? bueno básicamente este hay que visualizar que realmente esté en el sitio del banco ¿verdad? yo le recomiendo a la gente siempre que recomendamos si le tenemos en las páginas en el área de recomendaciones es accederse al sitio por ejemplo en el caso de nosotros directamente en www.ncl.pd.fr cada banco tiene su su marca en internet nuestra marca en internet es www.ncl.pd.fr nosotros le recomendamos a la gente que accese al banco por esa marca que no es tan difícil digamos pues porque tiene nuestras siglas más importantes incluidas la idea es que la gente no accese los sitios de la banca haciendo una navegación en Google por ejemplo buscando porque perfectamente alguien podría oye técnicas para hacer que Google lo mande a otro lugar así le pensaba entonces usted podría ver un candedito efectivamente pero podría ser una imagen que alguien puso para que usted la vea lo importante es cómo está acceso a su sitio cómo está acceso a su sitio bancario y cuando lo accese vea que no es una imagen o sea que obviamente que es la línea de la barra de direcciones que está tornando verde está en el sitio del banco porque generalmente los sitios que no son oficiales van a tener partes ortográficas muy comunes van a tener características que son muy evidentes generalmente son de alguna forma el uso de los colores que tiene el sitio original diferentemente de cual sea el campo son de alguna manera burdos generalmente lo más particular es el uso de partes ortográficas pues usted determina que en su sitio en partes ortográficas y que lo que hay en la imagen no precisamente interacción que posiblemente esté siendo haya sido direccionado a un sitio que no es entre su banco o comercio electrónico se parece eBay pero no es eBay se parece Amazon pero no es Amazon generalmente este cualquier sitio de comercio electrónico de banca va a poder visualizarse de manera que usted vea que la barra se está tornando en verde que el candadito realmente existe el candadito y le va a decir que el sitio estaba intentando que usted por ejemplo en el caso del Banco Nacional incluso tenemos un sello de que ha sido probado por los organismos externos que le pueden garantizar la seguridad puede ver el sello del design hacer clic y verificar que ese sitio está seguro y que realmente posee un certificado si usted no puede hacer esa interacción posiblemente si usted puede ver partes ortográficas una imagen grandísima y si puede ver que no puede interactuar con los certificados posiblemente haya sido muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias por la información muchas gracias por la información la charla va a quedar grabada en nuestro sitio web y bueno va a estar siendo así es un tema importantísimo verdad para nosotros como un sitio para el país y vamos a hacerlo también para que la gente aprenda más muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias